El IBEX 35 se deja a estas horas de la sesión del martes un 0,6% y parece que se aleja de manera más contundente de lo que veníamos viendo a primera hora de ese nivel de los 9.700 puntos y es que cotiza en mínimos de la jornada. Durante toda la mañana el selectivo ha estado con idas y venidas muy condicionado a su vez por las idas y venidas de telefónica. En el caso de la operadora también está prácticamente en mínimos de la sesión, se baja ahora un 1,7% en una jornada en la que por un lado se está viendo un mal comportamiento de todas las telecos europeas pero en la que también estaría pensando sobre telefónica la noticia que se conoció ayer de que Vodafone no está interesado en los derechos de fútbol de la operadora a partir de la temporada 2019-2020. Los expertos de Banco Sabadell dicen que telefónica dejaría de revender derechos por valor de unos 245 millones al año a partir de la temporada 2019-2020 y esto desde luego no es una buena noticia para la teleco. En cuanto a otros nombres propios del día tenemos que hablar de Netflix que ayer presentó resultados después del cierre en Estados Unidos y que cae en la preapertura más de un 10% después de haber decepcionado especialmente en su cifra de suscriptores y también de ingresos. La compañía había anticipado una cifra de suscriptores bastante por encima de lo que ha salido y ha reconocido ella misma que lo había sobreestimado. De momento como les decimos en preapertura cae más de un 10%. El petróleo también es noticia después de que ayer se desplomara un 4% ahora sube pero moderadamente en torno a un 0,2%. El petróleo se está comportando de manera más volátil en las últimas jornadas. Le recordamos que el miércoles pasado con la excusa de los aranceles nuevos de Estados Unidos sobre China el petróleo cayó en una sola jornada un 7%. Vamos a seguir muy de cerca la evolución del crudo con todas las tensiones que hay respecto a un posible aumento de producción. También se está hablando de la huelga de trabajadores del sector en Noruega. Más cosas importantes, la junta de accionistas de Inditex que estamos siguiendo a estas horas en Bolsa Manía les iremos informando puntualmente y los resultados de Enagás que ha inaugurado la temporada de las cifras del segundo trimestre con una caída del 18% en su beneficio. Además tenemos que hablar de Pedro Sánchez que está avanzando su programa de gobierno ante el Congreso durante esta jornada y entre las cosas importantes que ha dicho es que va a prohibir por ley nuevas amnistías fiscales. A estas horas los futuros de Estados Unidos caen un 0,2%. Hoy se publicarán los resultados de Goldman Sachs. Gracias por ver el video. Gracias.